Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es el doctor Johan Medrano y esta es una nueva reunión de nuestro Ateneo Clínico Quirurgico organizado por el programa de residencia de cirugía general hospital Vicarte y en esta oportunidad vamos a disertar un un saliente tema acerca de colostomías, cómo hacerlo y complicaciones. Tal como lo denunciamos en nuestro reunión anterior, en esta oportunidad la doctora Melisa Guayapa y es residente de primer año de cirugía general hospital Vicarte, médica escrita de la Sociedad de Cirujanos Palabra de TV. Bueno, sin mayor preámbulo, te dejo, Melisa, para que puedas disertarnos este tema esta noche. Puedes compartir pantalla. Te voy a colocar. Ahí ya está. Ahora sí. Para que puedas compartir. Gracias. Y ahora sí. Bueno, empiezo entonces. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Melisa Guayapa Bendaño. Soy residente de primer año en la especialidad de cirugía general del hospital Vicarte, Minza. Y en esta oportunidad voy a exponer acerca de colostomías. Más que todo enfocándonos en el manejo y en sí en las complicaciones. Bueno, para comenzar la exposición tenemos que hacer mención a los términos médicos, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es un estoma, una colostomía y también una ileostomía. El estoma en sí es una abertura del tracto intestinal o también urinario hacia la pared abdominal. Es una abocación. Y la colostomía en sí es en sí la abocación del intestino grueso hacia el exterior, hacia la pared abdominal. Y la ileostomía es una exteriorización de lo que es el hílio hacia la pared abdominal, ¿no? Como terminología médica. Bueno, aparte de esto tenemos que hacer mención a lo que es la anatomía de, sobre todo, del colon. Entonces nosotros sabemos que a nivel del colon hay una arteria muy importante que va a irrigar al colon, ¿no? En este caso es la mesentérica superior, pero también la mesentérica inferior. Ahora, la mesentérica superior va a ir a irrigar sobre todo a través de tres ramas. Uno que es la arteria ileocólica. Uno que es la arteria ileocólica. Aparte también tiene otra arteria cólica derecha y también así mismo una arteria cólica media. Pero la arteria mesentérica superior solamente va a irrigar a las dos terceras partes de lo que es, o sea, irriga todo el colon ascendente hasta las dos terceras partes de lo que es el colon transverso. Entonces es la irrigación de por parte de lo que es la mesentérica superior. Ahora, la mesentérica inferior también va a ir a irrigar a la tercia sobrante de lo que es el colon transverso y también al colon descendente, ¿no? A través de su arteria cólica también como la arteria sigmoidea y sobre todo al tercio superior de lo que es la arteria o la porción superior del recto superior. Entonces está conformado tanto por la arteria mesentérica superior y también por la arteria mesentérica inferior. En lo que es la fisiología, en lo que es la fisiología, también es muy importante porque va a haber dos diferencias, tanto a nivel de lo que es el intestino delgado como también el intestino grueso. A nivel del intestino delgado, como bien sabemos, tiene múltiples vellosidades, aparte tiene células que son muy importantes como en este caso los enterocitos, los cuales van a tener una mayor superficie de absorción a comparación también de lo que es el colon, que claro que evidentemente también va a absorber más, pero la absorción va a ser un poco mayor tanto a nivel del intestino delgado, ¿no? Entonces se dice que este punto es muy importante en el tema de las colostomías, ¿por qué? Porque va a diferir mucho entre una yeionostomía y también una colostomía. En una yeionostomía se va a, digamos, va a absorber mayor cantidad de líquido. En cambio, en la colostomía va a ser distinto, ¿no? Más adelante vamos a hablar de las características tanto de estas dos, tanto de la yeyuno y también de la colostomía. Ahora, haciendo mención también en lo que es la fisiología en sí del intestino delgado, como dije, ¿no? Es diferente, tanto en lo uno como lo otro. Se dice de que cuando nosotros, cuando se realiza la colostomía, como nos estamos entrando sobre todo en lo que es la colostomía, cuando la colostomía es sobre todo más cercana a nivel de una colostomía, qué sé yo, una colostomía transversa, como va a haber mayor secreción de lo que es, o mayor absorción también del contenido del líquido a nivel de esta intestinal, la colostomía, o sea, la secreción de la colostomía va a ser mayor, va a ser de mayor volumen, va a ser de mayor flujo a comparación de una colostomía a nivel del sigmoides, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las heces van a estar más compactas, ¿no? Entonces, la secreción es distinta. En una colostomía de colon transverso va a tener mayor flujo, en cambio, en una colostomía de sigmoides, la colostomía sí va a dar una secreción menor, ¿no? Las heces van a estar un poco más blandas. Entonces, esto es la diferencia entre una colostomía transversa y una colostomía a nivel sigmoide, tanto fisiológicamente, ¿no? Ahora, la colostomía, en qué casos está indicado. Según frecuencia, se dice que está indicado, sobre todo, en el cáncer del recto, como incidencia estadísticamente, pero también se ha visto que está asociado a patologías, como en el caso de vólvulo de sigmoides, que es muy frecuente a nivel, ¿no? En nuestro país, sobre todo. Ahora, también se puede dar este tipo de indicaciones, ¿en qué? En perforaciones del intestino, en lesiones obstructivas del intestino grueso, y también en la enfermedad diverticular, que es también frecuente. Aparte de esto, en una enfermedad de Crohn, en una colitis ulcerosa, en fístulas, en trastornos funcionales y también de la motilidad, ¿no? Enfermedad de Hirschberg, en terocolitis necrotizante, en atresias y demás. Pero lo más característico que se ha visto por estadística a nivel de Perú, es a nivel de cáncer de recto, vólvulo de sigmoides, y también en la enfermedad diverticular, como indicaciones, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que las crostomías tienen varias funciones, tanto una de ellas es descomprimir el intestino grueso. Entonces, cuando se crean fístulas, en el caso de que hayan anastomosis previas para cuidar esta anastomosis, tiene como una función también de descomprimir lo que es el intestino grueso, ¿no? Para preservar esta anastomosis. Aparte, también cumple una función temporal, como también hay colostomías permanentes. Y también en el caso de una patología anorectal, va a servir o va a funcionar como un canal artificial, después de una cirugía abdominoperineal, ¿no? Va a ser un medio, un medio de canal para la eliminación de lo que son también las heces. Tiene funciones, ¿no? Tanto una función de descompresión a nivel intestinal, como también una función de desfuncionalización y también una función derivativa, ¿no? En esta imagen vemos una herida operatoria, la cual es una incisión mediana, supra-infraumbilical, y al costado se logra ver, ¿no? El ostoma y la bolsa de colostomía, ¿no? La colocación sobre ella. La clasificación también difiere bastante, porque es de acuerdo a su morfología. De acuerdo a la morfología pueden ser laterales o en asa, que son las más frecuentes, aparte las temporales y también las terminales, ¿no? Pero por lo general también algunas son permanentes, en algunos casos que estén asociados a patologías, ¿no? Por ejemplo, hay patologías desde la niñez que, consecuentemente, tienen o optan por una colostomía o un ostoma permanente, sobre todo en patologías congénitas. Ahora, de acuerdo a la capacidad de continencia, también es otra clasificación, ¿no? Hay casos donde son continentes, cuando son ostomías continentes, se va a realizar técnicas para conseguir lograr esta función, como, por ejemplo, tenemos también la técnica de, la técnica del continente de Smith. Es una técnica entre una de varias, de tantas que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de esa clasificación, de acuerdo a la morfología, de acuerdo a la capacidad de continencia, y de acuerdo a la finalidad, también, bien descompresivas o, si no, derivativas. Y de acuerdo a su técnica, en asa lateral, doble o cañón de escopeta, en estoma único o terminal. Si bien es cierto, tal vez todo este tipo de clasificación no lo sabíamos, porque, si más yo recuerdo, en la universidad y demás, no solamente tenía o conocía, ¿no? La colostomía en asa, la colostomía de Harman, o a lo mucho había escuchado la, con la, los tomas de doble o cañón, ¿no? Entonces, la colostomía en asa es una de las más frecuentes utilizadas. ¿Por qué? Porque nos dice que proporciona buena descompresión, además, la técnica es bien sencilla y también es temporal. En cambio, la colostomía a doble boca, o también cañón de escopeta, llamada así, es excelente porque te va a desfuncionalizar y también te va a descomprimir. En cambio, la colostomía en cabo terminal, que es la cirugía de Harman, que bien propiamente nosotros conocemos, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación es muy importante y también, no olvidar de que también hay otra clasificación de acuerdo o no al establecimiento del tránsito, ¿no? Que pueden ser, pues, temporales o también definitivas. Temporales, ¿cuándo, no? En caso de tumores, disquemia, de problemas anales complejos, de traumatismo del colon, ¿no? Y definitivas, ¿cuándo? Neoplasias, ya sean de recto, neoplasias de ano, o también en enfermedades perianales complejas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación, morfología, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al tránsito y también de acuerdo a la, con la complejidad. Ahora, nosotros, para poder realizar el ostoma en sí, tiene mucho que ver la localización preoperatoria, antes de, ¿no? Entonces, para poder realizar este ostoma, lo ideal es, primero, posicionar al paciente, ponerlo de pie al paciente, ponerlo en decúbito, tal vez sentado o también en cuclillas, ¿no? ¿Para qué? Para poder localizar bien el lugar del ostoma. Entonces, se dice de que nosotros, a nivel del ombligo, trazamos una línea, ¿no? Trazamos una línea hacia la espina ilíaca anterior superior. Entonces, la altura donde esta línea va a cruzar con el borde lateral de lo que es el músculo recto del abdomen, se dice que es el punto indicado para nosotros realizar el ostoma, ¿no? Entonces, a veces, nosotros, la verdad, no realizamos esta ubicación antes, ¿no? De realizar el ostoma, pero lo ideal, lo indicado para evitar las complicaciones a futuro, sería, pues, realizar esta localización, ¿no? Y debería estar dentro de nuestro, digamos, procedimiento antes de revisar este tipo de incisión o dentro de la cirugía, ¿no? Previa. Entonces, es muy importante la localización preoperatoria de este estoma antes de. Bueno, entonces, como mencionaba, ¿no? Que es importante la ubicación y demás y todo, ¿no? Entonces, la fisiología, también, como les mencioné, es muy importante a nivel de lo que es tanto en una yeyuno con una colono, ¿no? En relación a la yeyuno, las heces van a ser más voluminosas, van a ser de flujo mayor. En cambio, en una colono es diferente, ¿no? En una colostomía es distinto, ¿por qué? Porque las heces van a estar un poco más duras, más blandas, ¿no? Entonces, como que el flujo también va a ser menor y, por ende, también va a ser menor la deshidratación, porque si hay un mayor flujo, va a haber una mayor deshidratación, ¿no? A nivel de lo que es, pues, este, dentro de nuestra fisiología. Entonces, aparte, aquí también podemos mencionar que cuando nosotros realizamos o damos, construimos o habilitamos lo que es un estoma, tenemos que ver también la viabilidad de la asia intestinal, ¿no? Hay que asegurarnos de que este asa, pues, no esté tensionada, ¿no? Esto lo vamos a mencionar un poco más adelante, ¿no? Bueno, dentro de los principios generales aplicables a lo que es el cierre de las colostomías, cuando nosotros ya estamos empezando a realizar lo que son las colostomías, tenemos que ver varios puntos. Uno, primero, que los cabos que vamos a unir tengan buena irrigación, aparte de que esta sutura no tiene que estar tensionada, ¿por qué? Porque después vienen las complicaciones, si hay una mayor tensión, puede dar paso a un edema, a hemorragias, incluso hasta hernias, eventraciones y demás, que voy a mencionar más adelante. Los bordes a anastomozar tienen que estar despojados del tejido cicatricial para evitar deficiencia de suturas, estenosis, ¿no? Y la sutura también debe efectuarse en dos planos, uno total y otro cero muscular, y ambos de esta forma van a evitar lo que es la estenosis, que es una también de las complicaciones que se da. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la colostomía terminal, ¿no? En la colostomía terminal, sobre todo, está indicado a nivel del cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En esta imagen podemos ver y cómo nosotros vamos a realizar la técnica, ¿no? Primero, como se dice, primero vamos a localizar el lugar donde vamos a realizar esta, este estoma, y luego vamos a, una vez que realizamos el lugar, vamos a hacer una incisión, y a través de esa incisión vamos a aperturar, ¿no? Vamos a aperturar la cavidad abdominal, atravesando los diferentes planos, planos anatómicos, y una vez que ya estemos dentro, se dice que se podría hacer una incisión de unos tres centímetros aproximadamente, mientras vas calculando, ¿no? Y vas ingresando a través de los planos. Una vez que ya estés dentro, digamos, haces contacto con lo que es el asa intestinal, y ese asa intestinal se exterioriza. Una vez que tú exteriorizas el asa intestinal, vas a realizar la consiguiente sutura, ¿no? Vas a estar, vas a suturar, sutura, vas a suturar tanto lo que es el asa y la vocación hacia lo que es la pared abdominal. Ahora, en esta colostomía terminal se habla de una colostomía aloharman y también de una colostomía de la fístula mucosa, ¿no? Bueno, esta es una imagen de lo que es, ¿no? La colostomía terminal, donde nosotros vamos a hacer la incisión, vamos a exteriorizar lo que es el asa, ¿no? El asa intestinal a través de la piel para la vocación de lo que es el asa intestinal hacia el exterior, ¿no? Hacia la pared abdominal. Y en esta imagen de abajo podrían, podemos ver ya, donde está el asa ya exteriorizado, ¿no? Y la imagen de la derecha se ve, ¿no? Una incisión mediana supra infrumbilical con un ostoma, el cual está, ¿no? Viable, el cual está rosado y se ve que, ¿no? Tiene paredes, buenas paredes, también está muy adherido a lo que es el tejido. Aparentemente recién este paciente, ¿no? Está saliendo de sales. Un paciente es uno de nuestros pacientes con antecedente de vólvulo de sigmoides, ya de hace dos meses, aproximadamente, el cual todavía está pendiente en la restitución de ello, ¿no? Entonces, un caso muy bonito. Este es otro de los pacientes, también un paciente con una faseitis a nivel de región perianal, en la cual se le hizo una colostomía transversa. El paciente ya se le hizo la restitución y todo, actualmente el paciente ya se encuentra mejor, ¿no? Bueno, también hay que hacer mención a las bolsas, ¿no? A las bolsas de colostomía y también hay que, a veces cometemos de repente, no el error, sino que tal vez en la presura, en la premura de tiempo y demás, no, digamos, no indicamos bien a los pacientes cómo tiene que ser el cambio de bolsa o cada cuánto tiempo, ¿no? Y, digamos, nosotros sabemos que las bolsas de colostomía a lo mucho pueden estar, pues, cinco días y eso hasta una semana, ¿no? Entonces, a veces no indicamos bien a los pacientes y ellos también no tienen un adecuado cuidado de lo que es la bolsa de colostomía y de repente no tienen un adecuado cuidado, entonces, de repente a la hora de vaciar el contenido puede que estén irritando la piel circundante o de repente lo estén despegando o tal vez lo estén cambiando en tiempo que no corresponde y de esta forma está causando un tipo de complicación como es la dermatitis, ¿no? Entonces, en la bolsa de colostomía hay de diferentes precios, de diferente presentación y cada, pues, cada bolsa de colostomía va a ser al alcance de cada paciente, ¿no? Entonces, siempre es bueno indicar al paciente también los cuidados de la bolsa de colostomía. Ahora, dentro de los cuidados posoperatorios también, un paciente que ha sido, que ha sido, que presenta un ostoma, hay que indicarle también, ¿no? Los fluidos durante varios días para evitar el estreñimiento, ¿no? Porque de acuerdo a lo que, digamos, en una hipnostomía se va a presentar más, digamos, diarreas, ¿no? Va a haber más diarreas, las heces van a ser más fluidas y por ende te lleva, pues, a una deshidratación. En cambio, cuando el ostoma está a nivel de colon, es distinto porque las heces van a ser un poco más blandas, ¿no? Entonces, también puede ocurrir el estreñimiento en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay que indicarles bastante dieta líquida, hay que indicarles también dieta con fibra, vegetales, ¿no? Para poder, digamos, no combatir, sino que disminuir este grado de complicación como sería un estreñimiento. Ahora, en el caso de, por ejemplo, del uso de laxantes, también se podría indicar, pero sobre todo, de repente, en una colostomía, porque en una de ayuno, creas mayor, mayor pérdida de líquido. En cambio, en una colostomía podrías indicarlo, ¿no? Bueno, la deambulación temprana. Entonces, también, aparte de todo esto, el paciente puede sentir, pues, constipación, puede haber diarrea y puede sentir esa sensación de evacuar, ¿no? Es como un reflejo neto de nosotros, ¿no? Entonces, hay que indicarle también. Aparte de eso, también, cuando el paciente sale de sala, puede haber residuos, ¿no? Nos ha pasado que los pacientes saben que ya están defecando a través de los tomas, la bolsita, y te preguntan, ¿no? Doctor, doctora, aún, ¿no? He realizado deposiciones, pero no es que lo haya realizado, sino que aún ha quedado restos a nivel de la ampolla rectal, ¿no? Entonces, es una, es algo que ya estaba desde antes, previo a lo que es la cirugía. Entonces, como dije, ¿no? Hay que mencionar la intesta de líquidos, el aumento de la dieta en la fibra, en los vegetales, y no los laxantes, pero en el caso de que sea un ostoma a nivel de colon, si se podría indicar, ¿no? Para poder ayudar al paciente. Ahora, en relación a lo que es el cierre de la colostomía, se dice o se maneja que son aproximadamente 10 semanas, ¿no? Pero hay otros que, bueno, hasta cuatro meses, incluso hasta cinco meses, pero lo que se dice en libros y teoría, esto es lo que menciona el Solinger, que te dice aproximadamente 10 semanas. Ahora, en relación a eso, este es un artículo de Estados Unidos, que tiene que ver sobre todo con pacientes con enfermedad diverticular y el ostoma, ¿no? Entonces, este estudio se hizo en el año 2020, octubre del 2020, donde se seleccionó un grupo de pacientes de 944 pacientes que se realizó, digamos, en el ostoma. Solamente 514 se les revirtió. ¿Y en cuánto tiempo se revirtió? Como el Solinger nos decía, 10 semanas. En estos pacientes fueron aproximadamente de tres meses a tres meses y medio, ¿no? Y asimismo, también aquí en ese artículo que es pequeño, pero hicieron mención tanto al tiempo como las complicaciones. Y en ese artículo te hace mención de que las complicaciones, sobre todo, pueden un 18% a nivel de lo que es infección de sitio quirúrgico. Solamente de sitio quirúrgico, más no de hernias, ni de ventraciones, ni de dermatitis, ni de prolapsos. Ya, entonces, un tiempo aproximado para poder hacer esta restitución es unas 10 semanas, unos tres meses aproximadamente, ¿no? Pero previo a esto, el paciente, pues, tiene que estar nutrido, tiene que también tener un estudio de colonoscopía previo para poder realizar la restitución del ostoma. Ahora, en relación a, también, este es otro artículo, para ver en qué tipos, digamos, de casos ha sido indicado este ostoma y también el sitio quirúrgico, perdón, las complicaciones que van a, que se van a dar. Entonces, en este estudio se dice de que, digamos, el uso de, o sea, el uso más indicado a nivel del ostoma fue el cáncer colorectal, pero también el vólvulo de sigmoides, ¿no? Como en segundo lugar. Asimismo, el cáncer anorectal, que ya ha sido mencionado, pero en menor porcentaje, pero el que más, más ha sido para el uso de las colostomías relacionado, ha sido el cáncer colorectal. Y la complicación también, lo mismo te menciona, a nivel de la infección de sitio quirúrgico. Y después, ya como en cuarto, quinto lugar, reciente, habla de las complicaciones propias de lo que es el ostoma, ya sea la retracción del ostoma, o la necrosis, incluso la diarrea y el prolapso que ya. Y la hernia, que es más frecuente, pero te lo mencionan aquí en este estudio, ya casi en último lugar. En los libros te dicen que la hernia es lo más frecuente, la hernia prostomal es lo más frecuente como complicación. Pero bueno, según esos artículos, te dicen de que, ¿no? Varía, ¿no? Entonces, es muy distinto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que son las complicaciones. Y vamos a ir mencionando. Hay complicaciones que son precoces y también complicaciones que son tardías. Dentro de las complicaciones precoces, tenemos al edema, tenemos a la retracción, tenemos también a las hemorragias y a las fístulas y subcuraciones, ¿no? Y dentro de lo que son las tardías, ya hablamos del prolapso, de las estenosis, de las eventraciones. Las hemorragias también se consideran en ambos, ¿no? Pero más frecuente precozmente. Los tumores y pseudotumores también como complicación tardía. Entonces, como mencioné, ¿no? Todo este tipo de complicaciones. En la primera imagen vemos una complicación que es un granuloma alrededor de lo que es el ostoma. En la segunda imagen vemos lo que es un prolapso del ostoma. Y en la tercera imagen vemos que hay inicios de una necrosis a nivel del borde de lo que se los toma. Y dentro de las complicaciones también para mencionar tanto el sangrado, el ostoma plano, que se dice que cuando, que va a estar al mismo nivel, ¿no? De lo que es la vocación. Va a haber también la retracción, el desprendimiento, la infección, la dermatitis, que hemos visto casos de dermatitis. Y sobre todo, más que todo, la dermatitis se da en los, en los, en los, en pacientes con ileostomías. ¿Por qué? Porque a la hora que drena ese contenido líquido abundante en mayor volumen, también drena bastante secreción de enzimas. Entonces, esas enzimas van a irritar, ¿no? Entonces, las dermatitis más se dice que son más frecuentes en ileostomías. La necrosis también propia de ambos. La obstrucción intestinal también puede darse, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una interrupción total o parcial de lo que es el tránsito intestinal, ya sea de un origen mecánico en relación con el ostoma. Puede haber una hernia, ¿no? Dentro de una hernia interna o sino una encarcelación de lo que es el segmento intestinal. Aparte, puede haber una estenosis, puede haber un pioderma gangrenoso y también puede haber un prolapso a nivel de lo que es el ostoma, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que puede haber. La hernia prestomal, como les mencionaba, es lo más frecuente, según literatura, es lo más frecuente que se va a dar. Y el tratamiento en la actualidad es con la malla, ¿no? Con la es un tratamiento actual y demás. También tiene, no complicaciones, sino que te puede dar paso a lo que son las infecciones, a las fístulas, incluso te puede hacer hasta una sepsis. Entonces, también tiene otro tipo, ¿no? De secuencia. Este es otro estudio donde también nos dice acerca de las complicaciones de los tomas. Pero acá, cuando te mencionan a la inestomía y también a la colostomía. Este estudio es un estudio cohorte observacional prospectivo que se realizó en abril del 2016 hasta octubre del 2017, donde se realizaron 87 tomas en 83 pacientes, de los cuales el 77% presentó las complicaciones, ¿no? Y cuáles fueron las complicaciones. En ese estudio se dice que las complicaciones fueron las dermatitis, seguida del desprendimiento, ¿no? Entonces, es distinto también, ¿no? Como dijimos, las hernias es lo más frecuente, pero aquí, la dermatitis, seguido de lo que es el desprendimiento. En este mismo estudio también te habla de lo que es la altura del ostoma. Ellos dicen de que la altura, digamos, ¿no? Como acá menciona, que la altura mínima para reducir las complicaciones en las ileostomías debe ser de 20 milímetros y en las colostomías de 5 a 7 milímetros. Pero en ese estudio lo descartan porque pese a estas medidas y todo, que sí efectivamente se dio en este estudio, igual las complicaciones se presentaron, ¿no? Entonces, se descarta un, digamos, un milímetro o una medida considerable, ¿no? Entonces, se descartó. La necrosis también es otro tipo de complicación, ¿no? A nivel de lo que es el ostoma. Si la necrosis solamente está a nivel de lo que es la poneurosis, nosotros podemos observar al paciente, pero si ya va más allá de ese plano, sí, ¿no? Entonces, hay que estar pensando en revisar esos tomas y también ver la posibilidad de reconstruirlo. La retracción también es otro tipo de complicación. Ahora, esta retracción puede ser causada también, digamos, por enfermedades asociadas, ya sea la enfermedad de Crohn o también, digamos, pacientes con cáncer que están siendo expuestos a radiación, ¿no? Este estudio también, bueno, está en relación tanto a la adenocarcinoma y también a los soma. Este caso es muy bonito, es una paciente de 63 años con antecedentes tanto médicos y quirúrgicos desde su nacimiento, una paciente que tenía cáncer de mama, aparte espina bífida, anemperforado y también insuficiencia renal crónica. La paciente, se dice, ¿no?, que en la historia dentro de la paciente cruzó con seis meses previo a con dolor abdominal tipo cólico, pero sobre todo el dolor era localizado a nivel de lo que se los toma y esos toma estaba edematizado, ¿no? Entonces, a esta paciente se le realizan estudios tanto de colostomías, ojo que nunca, la paciente tenía 63 años y jamás le hicieron una colostomía, jamás le hicieron una colonoscopía, ¿no? Dentro de sus 63 años, pese a todas las, los problemas, incluso un cáncer de mama asociado jamás le hicieron una colonoscopía. Entonces, a la paciente se le realiza una colonoscopía, se le hace una biopsia, se le hace una tomografía y resulta de que a nivel de los toma, se dan cuenta a nivel de lo que es el intestino grueso, nos refieren de que hay un leve engrosamiento de la pared del colon, pero no hay metástasis. Y lo que nos revela la biopsia es de que hay presencia de una denocarcinoma de 6 centímetros moderadamente, diferenciado que ya había invadido lo que es la musculares propia, ¿no? Entonces, a esta paciente se le realiza una colectomía oncológica, más una ilustomía terminal y también la reconstrucción de lo que es la pared abdominal. Entonces, en este caso, tuvo mucho que ver la edad de la paciente, el antecedente de malignidad, como es el cáncer de mama, y también las radioterapias que esta paciente ya venía recibiendo durante toda su vida, ¿no? Bueno, eso fue el caso de una paciente de 3 años, pero que lamentablemente falleció 6 meses después de todo el procedimiento debido a una sepsis de punto de partida abdominal, ¿no? Un caso muy bonito. Bueno, sección de galerías, ¿no? A la izquierda, a la parte superior, vemos la presencia de un osoma al cual se ha prolapsado, en la parte inferior, en la presencia de una estenosis, y en la parte más inferior vemos la presencia de una hernia al nivel del osoma. Y en la mano derecha vemos la presencia de un osoma, ¿no? Que se observa ligeros o mínimos puntos de necrosis, ¿no? Pero es un osoma bueno todavía que se puede, que está un poco, está viable, ¿no? Que todavía se puede esperar, podemos ver que todavía sea, esté más rojito, ¿no? Con el pasar de los días, porque también va, hay que esperar, cuando ni bien sale de sal el paciente, tiene que pasar semanas y meses para considerar el tamaño de los tomas, porque primero se va a edematizar y después ya va a ir disminuyendo incluso el tamaño y demás, es donde recién se van a presentar las complicaciones. A la mano izquierda tenemos también la presencia de un edema de la mucosa, ¿no? Tanto en la figura 4 con la figura 5, edema de la mucosa. Y al lado derecho vemos la presencia de hemorragia, ¿no? Hemorragia a nivel de lo que es el ostoma. Y aquí el prolapso, ¿no? El prolapso de los tomas, que no es tan frecuente en comparación con la hernia. A la mano izquierda tenemos la presencia de ulceraciones a nivel de los tomas. Y a la derecha los granulomas, ¿no? Que también pueden haber, pero son muy raros, son infrecuentes. Y esta imagen, la presencia de la hernia, ¿no? La cual es más frecuente a nivel de complicaciones. Y esta imagen también podemos ver a la mano izquierda la presencia de un ostoma, ¿no? El cual está bueno todavía, pero en comparación de la otra imagen de la mano derecha, ya vemos que el ostoma ya pues tiene un punto claro, evidente de necrosis, ¿no? Entonces estos son los tipos de complicaciones que se puede observar a nivel de lo que son los ostomas, ¿no? Complicaciones, si bien es cierta que no son tan frecuentes como la hernia, a decir verdades, en nuestro hospital hemos visto dermatitis a nivel de lo que son ileostomías, a nivel de lo que son colostomías, hemos visto también incluso prolapsos, hernias también hemos visto, ¿no? Retracciones también hemos visto, que también pues depende tanto también del componente nutricional del paciente y también de otro tipo de factores, ¿no? Entonces, de que hay complicaciones, evidentemente hay complicaciones, ¿no? Y bueno, como conclusiones, la complicación más frecuente es la hernia periostomal y la colostomía más usada es la colostomía temporal y sobre todo la colostomía terminal. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias por tu expresión. Ahora me lleva por la, por el tema, se ha dado realmente un tema que lleva a la reflexión con respecto incluso a preguntarnos, ¿no? La clasificación de las colostomías, ¿cómo debemos conocerlas? ¿Qué función cumplen? ¿En qué casos aplicar una u otra colostomía? Y lo otro, entrando a la parte también de técnica quirúrgica, ¿qué condiciones básicas debe tener una buena colostomía? Y esto para, para luego evitar las complicaciones que incluso has podido mencionar, ¿no? Las cuales incluso una, hay una más frecuentes que otras. Con respecto a, para que quede bien claro, cuanto a la clasificación de colostomías, de acuerdo incluso a su temporalidad o de acuerdo a su funcionabilidad. ¿Cuáles serían estas en resumen? Bueno, doctor, de acuerdo a lo que es tanto, si es temporal o es permanente, va a diferir mucho de lo que es la patología asociada, ¿no? En una patología, digamos, de un cáncer anorrectal, vamos a optar sobre todo por una colostomía definitiva, que va a estar de repente por mucho tiempo. En cambio, digamos, en una patología, por ejemplo, la gangrena de furnida que hemos tenido en nuestro hospital, solamente ha sido temporal, ¿no? Por un tiempo, por un par de meses, y luego ya se ha hecho la restitución de este tipo de ostoma y el paciente, bueno, actualmente ya está bien. Entonces, difiere mucho si es un tumor, difiere mucho si son patologías que de repente se van a poder, digamos, tratar a un corto tiempo, ¿no? Entonces, son bien temporales o bien también ya, pues, definitivas, ¿no? Y aparte también va a cumplir diversas funciones, tanto una de la otra. Sí, hay actividades patológicas que van a llevar a aplicar a una colostomía de todas maneras, ¿no? Y resulta ser necesaria. Una de ellas, que incluso son las que más frecuente pueden llegar a emergencias, son los vólvulos de simoides, ¿no? De las cuales conocemos los vólvulos de simoides de angrena, por ejemplo. Es ir complicado. ¿Esto exige un tipo de colostomía definitivo o temporal? En este caso sería una colostomía temporal, ¿no? Temporal, de hecho que sí. Hemos tenido también casos, ¿no? En nuestro hospital. Hemos tenido casos de vólvulos de simoides de nuestros pacientes y los cuales, pues, han estado, aún todavía hay uno pendiente que todavía nos falta, ¿no? Con este paciente lo vamos a citar próximo mes, recién cumple los tres meses y recién, pues, vamos a hacer la restitución y todo lo demás. Mientras tanto, somos un componente nutricional del paciente y todo. Claro, ahí toca un punto importante con respecto a la restitución de la colostomía, pero antes de llegar a ese punto, también quiero mencionar que una de las patologías que mencionaste como causas de colostomía que nos lleva a hacer una colostomía es la de artritis, por ejemplo, muy complicada. Es otra de las entidades que nos lleva incluso a hacer una colostomía o construir una colostomía también temporal. Evidentemente, ya entrando a un tema de diverticulitis, cosa aparte, la reversión de la colostomía resulta innecesaria de acuerdo a algunos parámetros que uno puede tener, debería tener. El peligro de ello es la no reversión, al menos en el caso de la diverticulitis. Aguda. Complicada. En cuanto a la reversión de la colostomía, porque fue uno de los segundos puntos que tocaste, ¿cuánto es necesario realmente revertir un colostoma? Hablamos de los colostomas temporales, ¿no? Tienen estudios que en los cuales debo entender que son no menos de tres meses y pueden llevar hasta un caso de siete meses o más, por ejemplo. ¿Qué nos dicen los estudios? Bueno, según los estudios, lo que he podido revisar, y en el libro te dice que son aproximadamente unos tres meses, unas diez semanas. He podido revisar unos cuatro artículos, los cuales también coinciden, más o menos en tiempo de 176 días a 220 días, que casi, bueno, en meses sale a tres meses y a tres meses y medio, ¿no? Si bien es cierto, bueno, nosotros sabemos que a veces, pues, no solamente son esos tres meses, sino que hay algunos, digamos, que manejan más, tanto de cuatro meses, incluso como usted dice, ¿no? Hasta de repente siete meses. Entonces, va a variar tanto exactamente de qué, digamos, exactamente no le podría decir, pero de repente influye también las patologías asociadas o de repente pienso yo también que de repente el factor nutricional, ¿no? Porque se supone que para poder revertir y todo, tenemos que ver también, pues, puntos también a considerar, ¿no? Como es muy importante lo que es, pues, el factor nutricional y qué sé yo, ¿no? Entre otras cosas más. Y eso es parte de la preparación del paciente que va rumbo a una reacción. Llegando a este punto de la discusión, si hubiera algún comentario o alguna pregunta de parte de nuestros participantes. ¿La pregunta es que... Sí, buenas noches. Hola, hola. Hola, este... Johan. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Colegas, buenas noches. Este... Disculpen, estoy en mi auto, no hay buena imagen, ¿sí? Pero de todas maneras, este... Para poder participar, creo que es muy importante. Eh... A varias... A varias... A varias comentarios que hizo Melisa y también tuyo, Johan. Creo que es importante, este... Referente a lo que es el tiempo, el tiempo de la restitución. Si bien está descrito entre tres a seis meses, ¿no? Más que todo, eh... Eh... Tomando en cuenta lo que es el periodo de cicatrización. Eh... Sabemos que el periodo de cicatrización, pues, va a durar entre seis meses y a años, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía. Pero en tres meses podemos decir de que el proceso inflamatorio ya ha reducido en su totalidad. Y ese sería el motivo por el cual se toman un promedio de tres meses y ya estaría consolidado dentro de la cavidad abdominal todo el proceso inflamatorio, ¿no? Estudios remarcan de que mientras más antes sea la restitución es mejor. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo están con las ostomías, pues, mayor tiempo se le da a que presente complicaciones. Eh... Es muy importante el estado nutricional definitivamente. Ahora, para acotar algo, es muy importante la técnica quirúrgica. Eh... Melisa mencionó de... de dónde ubicar la colostomía y no sé si tiene algunos datos más que nos pueda dar como disertante aparte de lo que ya mencionó de la ubicación. Es una pregunta para Melisa. Gracias, Dani. Melisa, por respecto a la ubicación de los... de la ostomía, ¿existen ciertas características básicas o principios básicos de dónde localizarlos? Bueno, sí, doctor, como mencioné, ¿no? Lo que refieren los libros es de que sí, ¿no? Que deberíamos de hacer previo a todo esto la localización en sí de lo que se los toma. Que si bien es cierto a veces, pues, por la premura del tiempo y demás no lo realizamos, ¿no? Como debería de ser. Te hablan, sí, de lo que es la posición o el posicionamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, también te hablan de pacientes con el grado de obesidad que a veces el ostoma va a ser un poco dificultoso, ¿no? En esos pacientes pues hay que también tratar de localizar bien porque así mismo los pliegues abdominales podrían causar un tipo mayor complicación a nivel de lo que son los ostomas. Como se dice, ¿no? Bueno, lo que he leído que tienes que hacer un trazo a nivel de lo que es el ombligo hacia la espina y la cántero superior y justo esa línea te va a cruzar con la pared del recto o el margen del recto abdominal va a ser el punto localizado donde nosotros deberíamos de hacer el ostoma, ¿no? Tendríamos que marcar incluso algunos marcan también con una tinta especial para poder realizar posterior a ello el ostoma, ¿no? O sea, la intención a lo que es el ostoma. Se habla también de un triángulo un triángulo para poder nosotros también para poder marcar de acuerdo a si haces una colostomía ya sea terminal a nivel de sigmoides o también también difiere bastante cuando es una colostomía transversa. Entonces, bueno, eso es lo que he podido ver, ¿no? Obviamente hay mayor literatura, hay más técnicas que de repente pues no estamos todos de repente acostumbrados a revisarlo, ¿no? Pero creo que sería muy importante desde, obviamente desde ya, Tal vez iniciar con ello, ¿no? Porque, bueno, obviamente no es parte de y de alguna u otra forma nos va a evitar las complicaciones a futuro. Bien, sí, Dani. Referente a ello, en forma de acotación es muy importante definir la ubicación de la colostomía en el preoperatorio. Es muy importante alejarse de los relieves óseos, alejarse de cicatrices antiguas, alejarse de la cicatriz que se está o la incisión que se está programando de los pliegues cutáneos. Pero, ¿cuánto, cuánto más o menos dice la literatura de que te debes alejar? Más o menos de dos pulgadas. O sea, un promedio de cinco centímetros alrededor. ¿Esto para qué? Justamente para evitar gran mayoría de las complicaciones que has mencionado, como por ejemplo las lesiones o infecciones del sitio operatorio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto de la técnica de la ubicación de las ostomías. Es súper importante porque las complicaciones, sobre todo inmediatas, son las que van a presentarse en una mala ubicación de la ostomía. Y además, también las que se presentan después del primer mes. Se menciona en serie como mencionan, deben ser programadas, previas a la cirugía. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de casos benignos, ¿No? En países subdesarrollados, el mayor porcentaje de ostomías es por patología benigna, que en nuestro caso es el vólvulo. ¿No? En los países desarrollados, ¿No? Su mayor patología es la neoplasia, el cáncer, ¿No? Eso es algo que hay que diferenciar. Nosotros, como Perú, un país subdesarrollado, el mayor porcentaje es por vólvulo. Entonces, sería ideal nosotros tener, antes de operar al paciente con vólvulo, saber si le vamos a hacer una colostomía o no. ¿Para qué? Para poder ubicar el lugar de la colostomía en el en el mejor en la mejor ubicación posible, porque como bien has dicho Melisa, al paciente hay que pararlo, sentarlo, echarlo, para ubicar el lugar de la ostomía. Y obviamente eso no lo vamos a hacer en sala de operaciones, ¿No? Operando al paciente. Entonces, ¿Cuándo? Si hablamos de vólvulo como patología más frecuente, ¿Cuándo podemos decir de que este paciente va a ir a una colostomía? ¿Y cuándo no? En el preoperatorio. Entonces, ahí sería muy importante contar, ¿No? Con dos opciones. Quizás, con una opción que sería gastroenterología mediante endoscopía y definirnos si la roseta o al nivel del vólvulo está necrosada, la mucosa, entonces ya supiéramos que va a ir a una colostomía. Pero que por emergencia no contamos ese servicio, tenemos otra opción, que es el proctosigmoidoscopio, que sí es una herramienta muy útil y que creo que hasta se utiliza en muchos hospitales y que creo sería conveniente tenerlo en el nuestro, para nosotros ingresar con el proctosigmoidoscopio y definir la roseta. Si vemos que hay necrosis, ya vamos a saber que ese paciente va a ir a una ostomía. Entonces, a ese paciente antes de ingresar a la sala de operaciones, se le va a hacer el lugar donde va a realizarse su ostomía, se le va a dibujar, se le va a marcar, como has mencionado, Melisa, el lugar de la ostomía en el preoperatorio. Y no solo eso, sino que nosotros, como cirujanos y residentes, vamos a ingresar a operar sabiendo que vamos a hacer una colostomía y vamos a ingresar preparados para ello. Entonces, es muy, muy importante el preoperatorio. Ahora, no solamente es importante para nosotros, también es para el paciente. Yo creo que es más importante para el paciente porque es a quién se le va a recargar tanto lo que es la parte psicológica y también la parte social y también el manejo de las ostomías. Entonces, si nosotros vamos a definir en la, en el mejor de los casos a qué paciente se le va a hacer una ostomía, se lo va a ir preparando al paciente ya, en la parte psicológica, que es muy importante porque hemos visto en el servicio pacientes que han ingresado y que han salido con su ostomía, el primer día de su operación psicológicamente no les ha ido bien. Es más, no lo han querido aceptar. Eso es normal, pero lo ideal es tener en el preoperatorio y a todas esas conductas que se están, que se estarían tomando. Bueno, y algo muy importante, creo yo, es sobre la ileostomía. No has hablado mucho, no hubiera sido interesante que hable sobre las ileostomías de alto flujo o de bajo flujo, el manejo hidroelectrolítico, sería muy, muy, muy importante hubiera sido. Supongo que hay una charla posterior que hablen de este tipo de patologías. Eso, bueno, como comentario para poder... Gracias, Dani. Gracias por tu comentario. Muy buenos puntos acaba de tocar. El punto importante con respecto incluso a la calidad de vida, aspectos sociales, psicológicos del paciente que puede fundamentarse ya incluso esto en el preoperatorio al momento de poder elegir el lugar exacto de la de la ostomía. Y ahí al tomar decisiones incorrectas puede haber una repercusión incluso en el postoperatorio. y eso es algo que no tomamos en cuenta al inicio en la evaluación preparatoria. Abundando un poco más o añadiendo a lo que nos acabas de comentar con respecto al punto de lugar exacto o al lugar probable de la ostomía generalmente nos dicen que es en la región de la línea umbilical en la región infrumbilical y en una zona que generalmente tendría que ser plana. Más o menos alrededor de 5 o 7 centímetros alrededor no debería haber rebord de ocio y debe de ser una zona plana. Y generalmente lo colocan en la región del músculo rectal o sobre el músculo rectal en esa zona. La parte de los pacientes obesos sí es un problema porque también allí refieren problemas de retracción de los tomas eso por el panículo diposo muy 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 grueso y problemas de retracción también de hundimiento también ya ese es un problema de técnica quirúrgica en el cual uno debe fomentar y debe construir los tomas de modo tal para evitar este problema. En la parte de ideostomías sí lo vamos a tratar en un tema en un seminario posterior en esta oportunidad hemos tratado de enfocarnos en la parte de colostomías técnicas quirúrgicas cómo serlo y cómo tratar las complicaciones ¿no? Gracias Dani por la por la explicación no sé si tiene que agregar algo Melissa Johan Sí Dani Bueno si yo quisiera agregar algo más y bueno también quisiera hacerle una pregunta a Melissa es sobre las complicaciones ¿no? Si hablamos de una retracción de la ostomía me gustaría saber si Melissa tiene algún concepto de ello en el sentido de que ¿cuándo nos va a decir de que hay una retracción de la ostomía? ¿y qué causas cree ella que pudieron provocar este tipo de complicación? Melissa Bueno si ¿te escucha? Sí te escuchamos una pregunta interesante porque nos ha pasado y hemos tenido casos casos de retracción casos de bueno de necrosis y retracción y unimiento de la ostomía es uno de los puntos en los cuales al cirujano no le cabe en la cabeza y nos estresa mucho en el posoperatorio lo primero que vemos en el primer día posoperatorio es cómo está qué color está nuestra ostomía en lo que es en relación a lo que es la retracción de la ostomía más que todo se dice porque va a haber un componente isquémico entonces este componente isquémico va a ser de que haya menor irrigación y por ende el tejido mismo que se va a empezar a edematizar obviamente que según con el pasar de los días el ostoma va a ir disminuyendo de tamaño pero cuando hay un componente isquémico de por medio se va a dar lo que es la retracción y así mismo también se dice que cuando la técnica no es tan buena también puede darse este tipo de complicaciones entonces desde ese punto de vista viendo tanto en la técnica en el componente isquémico de repente una mala fijación de la capa ceromuscular hacia la piel tal vez nos podría conllevar a lo que es el tema de la retracción y así mismo también el componente nutricional ya sea los niveles de albúmina y también proteínas previo a lo que es la inserción o la vocación de lo que es el ozoma la pared abdominal no me deja entender muy bien la pregunta voy a ser un poquito más claro me gustaría saber la definición de retracción de ostomía la retracción bueno va a ser el hundimiento podría ser de lo que es el ostoma a través o a causa de repente de una fuerza tensil a nivel de lo que es el ozoma o sea es diferente una retracción con un ostoma plano el ostoma plano va a ser el que está a nivel de lo que es el tejido circundante de la pared abdominal en cambio la retracción va a haber un hundimiento posterior a una fuerza no sé un conjunto de fuerzas que van a ocasionar de que estos tomas se retraigan podría ser el hundimiento por la asociación de fuerzas contigo bueno creo que para aclarar esto un poquito y para que quede también bien claro se habla de una retracción cuando hay más de 5 milímetros de la piel hacia la cavidad el ostoma pasa ese límite ahí hablas de retracción ahora ¿cuáles son las causas? ya todos lo sabemos es la técnica quirúrgica muy bien pero vamos un poquito más allá ¿no? porque nosotros somos cirujanos no solamente nos queda decir hemos fallado en la técnica quirúrgica ¿no? entonces vamos un poquito más allá entonces dentro de la falla de la técnica quirúrgica vamos a hablar por ejemplo de la liberación del mesenterio ¿no? si no hacemos una buena liberación del mesenterio vamos a tener tensión ¿no? entonces esa tensión pues obviamente va a generar la retracción ¿no? muy bien hablaste de la isquemia muy bien si es uno de los factores y eso ¿cuándo pasa? cuando hacemos demasiada liberación o excéresis de tejido graso del mesenterio para que pueda pasar por el anillo o la abertura que se hizo en la pared abdominal para la ostomía no sé si me dejo entender entonces no hay que sacar mucho tejido graso para que pueda salir el ostoma otra causa obviamente aunque aunque ya hay estudios que están en controversia es la fijación de los tomas ¿no? no no necesariamente mencionan la fijación como causa de retracción o sea que no se fije como causa de retracción no necesariamente más importancia se le da a la longitud y a la no tensión del asa que se está ostomizando o sea una buena liberación del mesenterio ¿eh? muy bien entonces mucho mucho de las las complicaciones que se pueden tener el el yo te puedo decir quizás el 80% se debe a la técnica quirúrgica de la ostomía si dejamos una ostomía plana en el caso del intestino grueso ponen un límite de un centímetro en el intestino delgado tres centímetros bueno cuando se ha visto menor distancia de este ¿qué pasa? las complicaciones locales ¿no? las complicaciones locales como lesiones cutáneas que es pioderma irritación etcétera etcétera lo que no ayuda a la disminución del edema de la ostomía como tal por lo tanto el proceso se hace más prolongado hay estudios que se han visto que también en la parte económica ¿no? el tener complicaciones aumenta un promedio de 78 mil dólares según en Estados Unidos por paciente bueno nuestro país debe ser en soles pero obviamente es más pero no solamente en la parte económica no nos olvidemos del paciente el paciente que tiene un problema de complicación local psicológicamente en su entorno social familiar se va a deprimir no va a ir en forma adecuada que es cosa que nosotros no nos estamos fijando como cirujanos deberíamos y no solo eso sino que el paciente cuando vaya de alta tenemos que estar seguros de que ese paciente conozca cómo manejar su ostomía cuándo volver pero sobre todo cómo se debe manejar para no tener las complicaciones ¿sí? y creo en una de tus en la parte de tu exposición creo que quedó una duda sobre lo que es la hernia parostomal ¿no? que las mencionan como más frecuente ¿no? y yo creo que sí es pero estamos hablando de complicaciones tardías porque hay complicaciones inmediatas mediatas y tardías ¿no? o sea si hablamos de complicaciones tardías por más de un año dos años sí hasta cinco años o inclusive todo el tiempo que pueda durar la ostomía sí es la más frecuente la hernia parostomal pero si hablamos de complicaciones inmediatas mediatas obviamente que no van a ser los problemas de piel ¿no? las irritaciones las separaciones mucocutáneas ¿no? y todo lo que mencionaste bueno eso como comentario gracias gracias Daniel sí te iba a decir Melissa si hubiera algo más que remarcar bueno sí lo que también olvidé comentar y lo que el doctor Dani dijo ¿no? en relación a lo que es el tema psicológico que tenemos también que abordar en el paciente porque si bien es cierto para ellos es algo nuevo ¿no? es algo nuevo que tenemos que hacer hincapié y tal vez trabajar con el área de psicología ¿no? en nuestro hospital también el caso que tengamos ¿no? y así mismo si no fuese en nuestro hospital a los demás asistentes que están dentro de esta reunión también sería bueno ¿no? a veces la verdad que a veces nos olvidamos de ese punto que es muy importante ¿no? en la relación médico-paciente que es fundamental y aparte también pues el tema psicológico y demás es también importantísimo dentro de este de esta exposición de este tema en particular bien se ha mencionado con respecto a esas complicaciones locales incluso y en algún momento mencionaste un estudio en el que nos refería de la dermatitis como una complicación principal que se encontró en una serie de casos eso se resulta ser un problema en el postoperatorio incluso inmediato que tendría que ver con factores de técnica que le ubica es decir de la construcción de un colostoma ¿no? para que quede claro con respecto a la distancia que debe sobresalir de la piel es decir el reborde o la protuberancia colónica diferente a la protuberancia iliostomal en cuanto a la distancia mínima que debería haber ¿cuánto es la distancia mínima que debería haber de la piel hacia el borde superior del colostoma? ¿Tu audio? En ese estudio ellos refieren de que cuando se habla de una iliostomía el margen debería de ser de 20 milímetros en cambio cuando hacemos mención a lo que es la colostomía el margen tiene que ser de 3 a 7 milímetros aproximadamente para evitar las complicaciones ¿no? pero eso es lo que mencionaba un tipo de autor pero en ese estudio se descartó de que esto tenga o sea de que esté relacionado con la evitación o la aparición de las complicaciones Claro menores de ese tamaño si podrían estar relacionadas vemos que más o menos es un centímetro hablamos de 10 milímetros la altura más o menos y es que hay que considerar también que estamos hablando de un asa realmente edematosa y cuando hablamos de un asa en el cual tiene cambios edematosos esto a las 72 horas tiende a disminuir y es ahí donde si quedamos muy chico en cuanto al reborde o en cuanto a la protuberancia del asa que sobresale por encima de la piel muy pequeño menos de un centímetro estamos hablando que si hay edema eso podría retraerse incluso después de las 72 horas y tener incluso hundimiento de esta ¿no? con las complicaciones seguidas por lo tanto yo creo que esa distancia es que debemos tener en cuenta como la media para considerar lo que debe sobresalir por encima de la piel un centímetro el estoma obviamente tiene un tamaño mucho mayor la parte de necrosis por ejemplo que es otro de los puntos que le quita el sueño al cirujano justamente es el color de nuestros estomas cuando pasa esto es necesario reingresar al paciente es decir volver a reintervenir al paciente o tenemos que esperar un cierto tiempo tenemos que ser más cautelosos allí ¿cómo han podido ver ese tema en cuanto a la evidencia de una necrosis de por de esos tomales? Bueno a lo que menciona dicen de que cuando hay sí cuando a nivel del estoma vemos de que ya hay unos bordes necróticos si apreciamos eso y si solamente está a nivel de lo que es la aponeurosis nosotros todavía podríamos observar y dar un tiempo a que esta necrosis digamos se revierta pero cuando ya atraviesa más allá de lo que es el plano aponeurótico entonces sí tendríamos que estar viendo la posibilidad de digamos ver bien hasta dónde está yendo esa necrosis y de repente también la posibilidad de intervenir cirúrgicamente esa lesión claro y eso tiene que ver mucho con el entusiasmo que uno pueda tener en el momento de la construcción de los tomas y es ahí que en esos bordes terminales de los tomas y su vascularización al poder estar de repente dañada en el momento de la construcción de esta podrían pues alterar la vascularización y por tanto tener una un problema como estos una pregunta que nos hacen en el chat nos dicen en diverticulitis aguda según la clasificación de Hintze que es la más conocida ¿en qué grado se podría realizar ostomías de Harman o sea las terminales? bueno de acuerdo a lo que es la clasificación de Hintze sí se va a realizar en el caso de que ya pues haya una peritonitis generalizada o una peritonitis fecal ahí ya vamos a considerar lo que es la colostomía de Harman pero mientras tanto antes de eso sí pues hay un tratamiento médico y bueno el tratamiento quirúrgico ya se da o se deja cuando ya hay un mayor compromiso como es la peritonitis claro los tratamientos percutáneos en los grados 2 incluso algunos veces 3 de Hintze y hablamos del cuadrado 4 peritonitis generalizada en el cual si queremos hacer incluso una resección y anastomosis primaria pues no son las condiciones adecuadas generalmente y es ahí donde podemos indicar una colostomía alojarnos recibir algún otro comentario o pregunta o intervención ¿cómo cómo detectarías hasta qué nivel hay necrosis en tu ostomía Melissa? bueno a nivel de lo que tendríamos que revisar a nivel de lo que es el ostoma si bien es cierto a nivel de lo que es la vocación de la piel va a protruir lo que es el ostoma entonces en el grado de que haya necrosis o no obviamente la necrosis se va a visualizar externamente en lo que es el lase intestinal pero tendríamos de que de repente digamos los los hilos o los nudos que están de la pared ceromuscular de lo que es el lase intestinal abocado a la piel tal vez podría hacer hacer una revisión al lado de lo que es el tejido circundante de lo que es el ostoma para ver hasta dónde hay el compromiso de la necrosis ¿no? como dije si solamente abarca el tejido aponeurótico sería perfecto porque podríamos darle mayor tiempo pero bueno si es que ya es mayor compromiso ya es otro tipo de tratamiento por lo que me comentas estoy entendiendo de que vas a a separar la piel del ostoma buscando la aponeurosis los puntos para ver si hay necrosis eso estoy entendiendo con tu respuesta yo creo que hay otras formas ¿no? una de esas es obviamente mirando por dentro pero para eso o necesitamos de igual manera al gastroenterólogo o necesitamos un proctoscopio si nosotros tenemos esa opción vamos a poder determinar tempranamente que es lo más importante visualizar hasta dónde está la necrosis porque la necrosis tú tienes que verla por dentro porque la mucosa está necrosada ¿no? lo que ves en la ostomía por fuera es la mucosa que se está necrosando no ves la cerosa si tú si tú sueltas los puntos y desdoblas todo para ver tu cerosa vas a causar más daño entonces lo que tienes que ver es la necrosis de la mucosa pero hasta dónde llega y uno de los instrumentos ideales para hacer eso y que lo pueden realizar los residentes y todos los cirujanos obviamente es con el proctoscopio en forma inmediata y temprana y está bien como has mencionado el otro medrano tú evidentemente cuando la cuando se 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 evidencia con la visión directa en este caso con el proctoscopio la necrosis hasta la aponeurosis que no sobrepase esta pues obviamente sí se va a poder darle chance y se va a mantener expectante la conducta pero si la necrosis pasa a la aponeurosis se recomienda reingresar y hacer una nueva ostomía gracias gracias Dani sí hay factores de riesgo que pueden llevar a esta necrosis y una de ellas justamente está relacionada con la construcción de los toma los pacientes obesos también tienen un factor de riesgo ya hemos hablado con respecto a este punto también y claro los cambios de coloración van desde un rojo vinoso incluso a un aspecto verdoso de los bordes de los toma y esto pues va a conllevar a tener que ver de todas maneras estamos frente a un problema como este y que requiera una nueva reconstrucción de la misma bueno con respecto a otro punto más y es otra de las complicaciones que mencionaste Melissa es infección de sitio operatorio en qué caso se da esto bueno dentro de los estudios que bueno he revisado más que todo hacen mención o sea era la relación tanto de los toma como las complicaciones pero más que todo era la la infección o sea en nivel de sitio operatorio uno de los también de las complicaciones más frecuentes mencionaban todo tipo de patologías empezando desde lo que es una patología de cáncer colorectal hasta un vólvulo de sigmoides y demás pero mencionaban dentro de ellos la infección a nivel de lo que es el sitio operatorio y por último ya mencionaban a lo que son las complicaciones propias de lo que es el ostoma o sea necrosis hernias incluso hasta la dermatitis que no mencionaban como primera opción y en otros estudios también la hemorragia que era lo más frecuente a nivel de complicación temprano si hubiera alguna otra algún otro comentario o pregunta de nuestros participantes bueno bien antes de finalizar la reunión bueno a mencionar que ha sido muy hemos sido incisivos en la parte de definición complicaciones sobre todo que son los problemas más variados y que debemos enfrentar cuando generalmente cuando hacemos este tipo de técnicas quirúrgicas o intervenciones con respecto a los tomas los cuidados que debemos tener cuando debemos advertir de que estamos frente a una complicación y los cuales nos ha tocado generalmente vivir son siempre necrosis o retracciones de las mismas pensando siempre en una observación inicial y una probable reconstrucción de la misma nuevamente la localización de los dos tomas que principios básicos deben tener también hemos realizado sí algunas palabras finales doctora Melisa antes de concluir la reunión sí gracias doctor Medrano por el tema asignado también gracias a la participación del doctor Dani también gracias a los asistentes por su asistencia y también por la permanencia en nuestra exposición me parece un tema muy interesante y bueno hasta otra oportunidad con otro tema asignado gracias bien Daniel muchas gracias doctora Melisa Daniel una palabra finales ya que nos has acompañado esta noche en esta excelente reunión oh vale más bien disculparme con ustedes los residentes y mis colegas por no estar mucho tiempo presente en las reuniones que tienen eso es muy importante definitivamente la formación de ustedes y para eso estamos bueno felicitar a Melisa que sí me gustó su exposición definitivamente ha leído bastantes artículos es es reconocible hacer eso en todo trabajo leer a